Wandanara 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 decidió romper el silencio sobre su salud Wandanara Valentino López. Así. Fue su primera salida con Wandanara y Maxi López a la distancia Wandanara reveló cómo recibió la noticia. De su enfermedad la curiosa razón por la que Maxi López dejó de seguir a Wandanara Noticias la desconocida. Historia de vida de Patricia Bullich Marie Claire descubrí esta colección de la marca camilla inspirada en hoteles de lujo italianos. Caras el mundial de Qatar y el tatuaje entre siete momentos que marcaron la relación de Tini Stousal y Rodrigo. De Paul Parabrisas el Citroën Ami se ofrecerá en la región compartí esta nota Wandanara hizo un divertido vivo. En TikTok donde mostró parte de su intimidad en Estambul. La empresaria se mostró junto a sus hijas Francesca e Isabella y también su mamá y Kenny Palacios. En lo que parece la cocina de su mansión en Estambul, la diosa se mostró relajada e interactuando con sus pequeñas. Wandanara contó que estaban con el sueño cambiado, que tenían jet lag y pidió recomendaciones para dormir con profundidad. También, jugó al uno con sus dos niñas y contó que estaba tomando el clásico té turco. Siendo la una de la mañana en el otro continente. Wandanara también contó que habían ido a la cancha a ver al Galatasaray y pidió recomendaciones de lugares para visitar en la ciudad. Mauro Icardi también fue parte de este vivo pero no quiso mostrarse en cámara. Después de varias especulaciones, Wandanara decidió romper el silencio sobre su salud y habló con Ángel de Brito sobre su enfermedad. El periodista contó que mantuvo una charla extensa con la modelo donde le confirmó cuál es el diagnóstico de su enfermedad. Estoy bien, en shock. Asimilando. Y cuando pueda entender yo, quizás pueda contarlo públicamente, fueron algunas de sus frases. En un primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro, me voy a morir y no me lo dicen, le contó Wandanara de Brito en su charla. Wandanara aseguró que su familia entró en shock en ese momento y que Mauro Icardi pensó en dejar la carrera. Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia, destruida. Zaira se volvió de sus vacaciones. Mi mamá, tirada por el piso. Sentí que se caía todo. Y me hice fuerte para que sientan todos que estaba bien. Pero se me desmoronaba todo, disparó.